Larín, ¿qué hacía este examen tirado en la basura? A mí me da vergüenza ver esta nota ¿Y qué está haciendo Larín Junior en su cuarto? Y ahorita mismo quiero que vayas a agarrar tus cuadernos Que desconocida le está dando Presito de vos y me traes otra mala nota Porque no quiero que... Hasta el salto del tigre le hizo Ya solo te quedan dos meses para poder salvar el año de estudio Y si no lo llegas a salvar en esos dos meses Eso me va a dar a entender a mí Que no querés seguir... ¿De casualidad no has visto mi diente? No abuela, es que los perdí Buenos días ¿Qué? ¡Felicidades al más adicto a la coca! No creo que eche de ver que le doy soda barata Toma Larín Gracias Junior ¿Qué le pasó? ¡Tomó soda barata! ¡Rápido, rápido, subámonos la camilla! ¡Y rápido, pónganle el suero! ¡Revivámoslo con choques eléctricos! ¡Doctor, más potencia que no reacciona! No reacciona, doctor Ni modo, va a tocar un lavado por atrás ¡Doctor, pero ya está, le queda floja! ¡Aquí está aquí otro más grueso! ¡Con razón estaba así! ¡Si es que tomó soda barata! Tenga, para que se estabilice ¿Y qué te pasó en la mano? ¡Nada, mi amor! Solo me haría en el trabajo Pero por lo menos me trajiste el dinero ¡Aquí está! ¡Pasate para darte con él! ¡Con él! ¡Mamá, me lastimé! Mientras tu madre esté viva Siempre vas a tener a alguien Que te jure y te proteja ¿Y esta cartera de quién es? ¡Mi mujer, mi mujer! ¿Y esta sandalia? ¡A saber con qué loca me está engañando! ¡Ajá! ¿Dónde está esa loca? Hay que terminar rápido el oficio Porque ya va a venir mi mujer Y yo quiero que mi princesa descanse ¡Qué buen hombre tengo! Hasta me contrató una muchacha Para hacerme la limpieza Y yo pensando mal ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Vaya niño, voy a revisar sus experimentos ¡Maestra! ¿Usted sabe cómo puedo sacar ese billete de ahí Sin tocar el plato? ¡No! ¡Fácil, maestra! Ponemos una servilleta sobre el plato Le echamos agua Le ponemos una candela encima La encendemos Y luego de eso Le ponemos un vaso encima Y esperamos que la candela se apague ¡De esta manera! Y así Ya podemos levantar el plato Y sacar el billete, maestra ¡Interesante! Le voy a poner 10 ¡Sí! Ahora voy yo, maestra Pero para mi experimento Tenemos que salir al aire libre Para mi experimento Necesitamos una botella con agua Y en el tapón Tiene que tener un centro A la botella le echamos aire Y cuando ya está bien dura Le quitamos el tapón ¡Y sale volando! ¡Wow! ¡Tiene 10! Tengo sed y ya no hay agua Más que aquí no hay agua potable Voy a tomar agua del río ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Ah! ¡Aguita de manantial! ¡Nunca había probado un agua como esta! ¿No que te gustó el agua de manantial, Polarín? ¡Y extraída desde la cuevita! ¡Qué enfermo, Junior! Más que ya tenías agua para llevar ¡No puede ser! ¡Esos pájaros me están arruinando la milpa! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! Voy a encender este mortero Se los voy a tirar a la milpa Y cuando explote Se van a asustar Y se van a ir todos esos pájaros ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Soy malo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con que ustedes son los que me están arruinando la milpa, verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No me arruinó mi piscucha! ¡No puede ser! Se le arruinó su piscucha Y con esto no me alcanza para comprarle una nueva ¡Hija, no me alcanzó para comprarte otra piscucha Pero te hice esta de diario ¡Volémosla! ¡Sí, volémosla! ¿Qué antes estás? Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? ¡Ay, no! Yo creo que mi mamá no se dio cuenta ¡Hasta me voy a acomodar para ver a qué hora se anima a darme la moneda! Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me dé la moneda ¡Ay, mi mamá no se va y ya siento hambre! Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme Más que perdimos una vida esperando Felicidades, nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chine al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Ey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo Da verde ¡Híjole, la gran p... ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! ¡Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete! ¡Y también me llegó mi traje para mis clases de karate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡A mí me llegó mi masajeador! ¡Uy! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ve! ¡Ahora tenés que... ¡Pero esto no me va a ajustar! ¡Pero eso no implica que le vaya a... Bueno, hablando se entiende en las cosas ¡Que le vaya bien, amigo! ¡Ey! ¡Ya va a estar la carne! ¡Como que le falta un poquito de sal! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bruto! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Es hora que hagas algo por la vida! ¡Anda a lavar el pan! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡No voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! ¡Y es de sandía! ¡Como a mí me gusta! ¡Quizás no me lavé la boca! ¡Abuela! ¡Mira lo que cociné! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuela! ¡Conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? ¡Si esto no me ha costado dinero! ¿Y entonces qué diste? ¡Ah! ¡Le di un riñón a cambio! ¡Y por el ojo me dieron el cargador! ¡Y por qué andas haciendo eso! ¡Abuela! ¡No, abuela! ¡Aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! ¡Bien hubiéramos podido conseguir otro iPhone! ¡Vaya, Junior! ¡Ahora vamos a pintar la sala! ¡Te voy a echar un poquito de pintura acá! ¡Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba! ¡Sí, papá! ¡Ahorita! ¡Tené cuidado, Junior! ¡No te vayas a caer! ¡Muy fácil está esto! ¡Qué hiciste, Junior! ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! ¡Bueno! ¡Al fin se cambió de vestido! ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, es algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? ¡Mejor sorpréndeme! ¡Que te sorprenda, querés! ¡Haberlo dicho antes! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Ay no! Esta tiene esa gran cara otra vez Me imagino que ha de estar celosa Imaginándose un gran drama en la cabeza ¡Gracias, muchacho! ¡Feliz! ¡Feliz! Yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer ¡Mira a Minnie para las prestobarbas, me das! Voy a ir a ver qué están haciendo estos locos Pobrecito, es su único billete Toma ¡Ay me costuras el mío también! Un día me desperté con ganas de querer jugar Y vi a mi hermanita que estaba sentada en el sillón Entonces se me ocurrió irle a decir que jugáramos juntos a la Nintendo Pero ella se levantó de la nada y me dejó plantado Yo me puse un poco triste porque siento que quizás está enojada Luego de eso se me ocurrió decirle de que jugáramos pelota Pero me dijo que no Le dije que jugáramos a la Play y también me dijo que no Y por último le dije de que grabáramos videos juntos Pero ella me volvió a decir que no Eso me puso muy triste y siento que ya no quiere grabar conmigo Pero de la nada ella llegó y me dijo algo en el oído Y lo que me dijo fue Que si ustedes se suscriben en el botón blanco de allá abajo Ella va a volver a grabar videos juntos conmigo Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? ¡Mamá, no dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios! ¿Cómo están de picados los niños? ¡Hay que regar humo en la casa! ¡Amor, estás exagerando! ¿Cómo vas a echar humo? ¡No, nada de eso! Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo Para sacar esa plaga de la casa ¡Niños, apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga! ¡Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos! ¡Con este humo tiene que sí o sí salir esa plaga de aquí! Con razón tiene ese gran grano en la panza Si toda esa plaga la tiene bien picada ¡Mamá, ¿y él quién es? Junior, él es tu tío ¡Mi tío! ¿Y lo puedo ir a conocer? Está bien, te voy a llevar a conocerlo Vaya, Junior, esta es la casa de tu tío ¿Y ese humo, mamá? Ya vas a saber el por qué, vení ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, hermanita? Aquí te traigo a mi hijo que te quiere conocer Hola, enanito verde ¿Por qué me botas la vibra? Aquí estamos todos relax, verdecito Bueno, ¿y por qué está hablando solo? ¡La policía! ¿Y por qué corres y ahí no hay nada? Yo te dije, Junior, que él era loquito ¡Pincha, policía, no me vas a atrapar! ¡Ey! ¡Deténgase! ¡No puede ser, la policía! ¡Te van a querer llevar a la cárcel! ¿Dónde ten que quedarnos? ¿Qué pasó, mi comandante? ¡Por Dios santo, mire cómo andaibe! Licencia Aquí está Esto ni siquiera es una licencia No le da pena que no andan sus cinco sentidos usted Ya tengo un sexto sentido Manejar con humo no es fácil ¿Sabe qué? Bájese, me lo voy a tener que llevar ¿Aló? ¿Aló? Acabamos de capturar a su cuñado Y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien, pues Aquí está el dinero oficial ¡Ey! ¡Sáquenlo! ¡Ey! ¡Vas para afuera! Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué, oficial? Ya están libres Te puedes ir ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida ¡Pasa! Karim, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente, pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? Yo no le tengo miedo ácido ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? ¿Van a querer dulces? No, gracias, amigo ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! Este dinero es para que se compre algo en la escuela Ahí se porta bien ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Papá, mamá, al fin me gradué! Si supieran la falta que me hacen Siempre valoren a sus padres ¡Ey, Larín, juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano ¡Va, démosle, pues! ¡Ey, tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante, tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero, se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese, hay algo mucho mejor que esto ¡Démosle! Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ahora vamos con el siguiente ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Ey, yo gané! ¡Eso, eso! Vaya, pues preparados que aquí está la mejor sorpresa ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Vamos! 3, 2, 1 ¿Quién fue? Ey, Larín, pongámosle un cuete a la caca de vaca Le ponemos fuego y salimos corriendo No, hombre, pero nos vamos a ensuciar la ropa Pues esa es la gracia ¡Correr! ¡Correr! Niños, ¿no han visto la pala? ¡Qué épico estuvo! ¡Ey, yo no me manché! ¿Quién fue el gracioso de esto? ¡Mamá! ¡Volvé a correr, Larín! ¡Venga para acá, cabrones! ¿Por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados ¡Ay, señor, dame paciencia, por favor! ¡Papá, gracias por el cuaderno! ¿Y eso qué es, mamá? ¡Ay, hijo, yo no sé qué es eso! ¡Ay, no, eso es un espanto! ¡Mamá, no te vayas a...! ¡Vámonos, lari! ¡Mamá, pero ¿y por qué hiciste eso? ¡Que nos vayamos, te digo! ¡Vámonos! ¡Pero ¿por qué hiciste eso? ¡Nos vayamos o vos querés ser el siguiente! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Pobre cosita fea! ¡Buenas! ¡Quiero una coca! ¡Aquí está, muchacha! ¡Uy, esta niña está linda! ¡Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete ¡Qué le voy a dar de vuelto! ¡Aquí está su vuelto, mi amor! ¡Y le anoté mi número para que me llame! ¡Qué feo le agarró a ese hombre! ¡Buenas! ¡Me regala un coco! ¡Claro que sí, con gusto! ¡Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo! ¡Aquí está, corazón! ¡Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso! ¡Qué bendición! ¡Uy, ya me está llamando esa princesa! ¡Yo sabía que iba a caer! ¡Hola, bomboncito! ¿Te animaste? ¡Hola, preciosa! ¿A qué hora nos vemos? ¡Ay, mi tenejo! ¡Ay, mi tenejo! Espera, dame un segundo ¿Qué haces en mi asiento, rata asquerosa? ¡Quítate! Lo siento, Ashley, ya me voy Perdedora ¿Y tú qué haces en mi asiento, perdedora? ¡Quítate! Pues venga y me quita, piroa, hijo de puta ¡Hágale! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larry ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí, llanta, llanta, llanta ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho ¡Ah! En pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¡Me está difumando! ¡Seguridad! Larry, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de nueve? ¡Veinte! Larín ¡Ay, no! Se desmayó ¡Lo voy a llevar al doctor! Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí Me deslizé Me caí Y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí Caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuidé un ratito Y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años Ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior Ya es hora que vayas pensando En independizarte Y irte de la casa Ey, Junior Ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá Déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo Yo no me acuerdo Cómo se juega esto No puede ser Que se murió Naranja dulce Con guistomate Chilito verde Con aguacate No puede ser Se me arruinó Mi teléfono Ay, Larin Ustedes nunca van a saber Lo que fueron Los teléfonos Nokias En mis tiempos Es más Eran casi indestructibles Y el teléfono Abrió ese hoyo Si los Nokia Hasta podíamos Usarlos de martillo Nada que ver Como sus teléfonos De ahora No, eso sí es imposible No hombre Si con esos teléfonos Nosotros jugábamos A hacer torre En la vida real Bueno, si decís Que es tan fuerte Si tu teléfono Puede destruirme Este sillón de ladrillo Que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión What? Ey, Larin Vení a ver el charco Quiero ver Quiero ver Quiero ver A mi abuela Se le cayó Ese billete Se lo voy a ganar No puede ser Ya llevo Tres días Sin hacer del baño Mucha carne Comí Me voy a tomar Este laxante No, no puedo Aló papá Aló hijo Llevo tres días Que no puedo hacer del 2 en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va a despejar Le ayudó el laxante Nada doctor Me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca Está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar Ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Larini, ¿ese pajarito? ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí adónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, ve Hasta se está moviendo ¿Y dónde está? Que no lo veo ¿Y este pajarito qué es? What the fuck? Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Suscríbete! ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándote a su postre viejo En los tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco Ya se fue, vamos a probar esta maquinita ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Junior, te hiciste! ¡Ay, ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡No, ya te dije que te estuvieras traveseando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe Larín trajo la tarea ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá, tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá, que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá, ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver ¡Ay, no! Ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo ¡Vaya, Junior! Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra ¡Está bien! ¡No! ¡Si se levantó la vaca y cayó la caca! ¡Rápido a trabajar! ¡Larín, ahí te vas a traer las piedras! ¡Sí! ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¿Sabes qué? ¡Me la voy a quitar yo! ¡Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento! ¡Aquí está! ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? La cadena que me dio tu abuela se me perdió ¡Yo te ayudo! Voy a buscar debajo de la cama ¡La encontré! Pero le voy a hacer una broma a mi mamá La voy a esconder y que la siga buscando ¿Y mi plumón? ¿Y qué andas buscando, Larín? ¡Mi plumón se me perdió! Aquí está tu plumón, Larín Se te había caído debajo de la mesa Mamá, perdóname Yo te escondí la cadena No te preocupes, hijo Pero no lo vuelvas a hacer ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¿Con que estamos celebrando cumpleaños? Pues pasen, les voy a dar pastel Aquí está su porción ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿No quieren pastel, pues? Aquí está su pastel ¡Chistosos! Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas Se las echara la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? ¡Ah! Es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! ¡No, no! ¡Con una chacla no! ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía, viejito Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Darín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo Aquí está, mamá ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre ¡Ay no! Yo todavía le dije que se echar al repelente Rápido, Chol Tomes esta pastilla Rápido Le voy a poner una inyección Y le voy a poner el pabellón para los zancudos Rápido, Chol Métase al pabellón Métase Que ahora te toca a vos, Larín Junior, después no vayas a estar llorando Que tenés fiebre Estos dos locos como siempre Ahí vienen por mí Ay, esos niños otra vez Niños, llegó el pedido de Amazon Ay, me vino el oso que estaba esperando Para poner el papel higiénico Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito Ay, quizás maúlla porque le duele Y a mí me vino mi lámpara de gallinita Que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron unos aritos de putifly Están divinos Larín, mira para arriba 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 Hey Larín, ¿y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Me las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago Ay, no, me estoy sintiendo mal Ay, me duele el estómago Me salió, me salieron por los oídos la rama, Junior Yo te dije Junior, me estás saliendo por la nariz No, ahora solo te quedan dos orificios La boca y el... No No Ay, Junior Yo quiero una rama también Vaya el pan ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes Uy, mi morenita ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor Qué hombre más cochino Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? Ah, con que andas buscando esto Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá Las llaves Ay, papá ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos Dale, Junior, metete y me ayudás Uy, mis huevitos Uy, uy, agarré uno Dame la receta de la cangreburger Ey, así está bien, Junior Uy, uy, agarré un camarón Quiero ver, quiero ver Uy, uy, agarré, agarré una tilapia Uy, este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! Ey, papá, agarré bastante ¡Vámonos! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reaccioná! ¡Reaccioná! ¡Junior! ¡Reaccioná! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia! ¡Larín, ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? ¡Sí, mamá! El que está aquí abajo es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con esa broma! ¡Bromiemos, bromemos! ¡Ay, hermana! Ya he extrañado estar contigo tirando veneno, la verdad Sí, ¿verdad qué es eso? Ya se extraña No, pero se extraña Les digo una cosa, comadre Se extraña tirar veneno Mira aquí Pinches gordas feas asquerosas ¡Ay! Abriendo los regalos del día de mi cumpleaños ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un perfume! ¡Eh! ¡Una galleta en forma de mis hijos! ¡Eh! ¡Decoración y pastel de mango! ¡Eh! ¡Un regalo extraño! ¡Eh! ¡Un Play 5! ¡Eh! ¿Y esto qué será? ¿Qué será? ¿El iPod 16? ¡Eh! ¡Una Niko Tex! ¡Eh! Cariño, más bajo por favor Que te vas a hacer daño No Este niño está apoyado ¡Mira mamá! ¡Cada vez más alto! Cariño, hazte el favor Que te vas a caer Por favor No ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Mi niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi niño! ¿Estás bien? Creo que sí ¿Sí? A ver ¡Ah! ¡Ah! Hazte el favor de levantarte ¿Qué? ¡Nada! ¿Qué? Estamos jugando ¿Jugando? ¿Jugando? ¿Yo que te he dicho? ¿Que te ibas a caer o no? ¿Te he avisado o no? Mira ¡Vergonzoso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿O cambias el chip, amiguito? O es que te mando de cabeza al internado, desgraciado, ¿eh? Al internado no, ¿eh? Es que no te aguanto Perdón Pa'ca... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Marga, hija! Sí ¡Ay! El crío Que se me ha escalabrado Mañana nos vemos Mañana nos hables de tu cuarto En todo lo que queda de ti ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Yo si fuera un príncipe Príncipe, ¿pero dónde está su traje? ¿Qué traje ni qué traje? Hace 50 grados a la sombra ¡Ah! ¡Una abeja! En vez de príncipe eres princesa Mi pinche tía todavía no pagó el internet No me llega ¿Quién es tu tía, Mati? Ay, Antonieta Eh, María Eh, preparo torta Después ahora vamos a comer ¿Querés tomar? ¿Pero qué haces tomar? Llegamos al castillo ¿Cómo? ¿Este es tu castillo? Bueno, la inflación, pibe Y ayer hablé con Isabel, ¿viste? ¿Con la reina? Claro, la reina ¿Pero esa no estaba muerta? Ah, pero con la ouija Copada la vieja Mati, ¿pero qué haces? Oh, príncipe Tienes todo un desierto en tu reino Me cago de calor Me sube el ano Yo el más distraído ¿Un poco más? Un poco más ¡Ay! Matías Ay, ¿qué pasó? Me rompiste el carro No, pues yo no te rompí nada Yo me estaba haciendo así porque tengo calor ¿Qué te pasa? Ay, no Bueno, no pasó nada Pásale, viejardo Siéntase como en su casa Seguro que aquí voy a encontrar esposa Señor Washington ¿Qué dice mi tarjeta? Especialista en almas gemelas Maxito siempre encuentra tu machcito Yo encontraré su mach perfecto ¿Qué le parece una rubia? Me gustan, sí Una con vestido largo y floreado Que te limpia toda la casa Que te pegue un chanclazo Que te dé un cinturronazo Tan amo, macho ¿Qué ya querrá este viejo moribundo? Todo el mundo quiere un viejito moribundo con plata ¿Qué? Que aunque se te murieron, ella los rescata Espérame aquí A mamá carece millonaria Ahora no estoy para tus jueguitos Mi amiga tiene un chisme nuevo No te vayas con la oportunidad de mi vida Ay, cómo dura la chancla de mamá, ¿no? Señor Washington, la presento a su alma jamela Está un poco diferente a la de recién, ¿eh? Seguro que este viejo tiene plata ¡Cállate y sácate la gorra, pelotudo! Ay, cariño, mira estas fotos tuyas de bebé Mamá, tú de desnudo ¿Para qué le saca una foto? Y publica ¡No! Ay, cariño, si saliste re guapo ¿Cómo voy a salir guapo si se me haga el culo, nomás? Bueno, pues las publico para que se queden guardadas ahí Por si algún día se me pierden, ya voy a saber dónde encontrarlas Solo dentro del Facebook y aquí están Por favor, borralas ¿Y si se me llegan a borrar, qué hago? Terraboc, puedes guardarlas en Terraboc ¿Qué es eso? Baja una app, una app que te regala mil gigas Para guardar lo que se te ocurra ¿Y ahí entrarán todas las fotos? Mil gigas, entran dos millones de fotos Ay, justo las que tengo, ¿cómo le hago? Solo tienen que entrar a las de Terraboc Elegir las fotos que quieras guardar Le das agregar y luego a subir Y nada más ¡Qué lindo! Ahora nunca se perderán estas maravillas familiares Y lo más importante es que la aplicación tiene el certificado de seguridad ISO Lo que la hace súper segura y nunca se filtrará ninguna de esas fotos Yo después de comerme, tres hamburguesas, cuatro enchiladas, dos empanadas y un helado Yo en mi primer emprendimiento Uy, qué rico, ¿cuánto cuestan? Ay, no, para ustedes gratis Pruebe, pruebe, compadre, pruebe Están bien ricas Está rica, ¿de qué son? Son de jalapeño con chocolate Uy, pero como que pica, ¿no? Chocolate blanco Sí, pica, pica, pica ¿Tiene agua? No, pero con agua no se sale el picante Se sale con leche Sí, tengo, tengo No, 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 son 500 pesos No, pero, necesito Son 500 pesos, déme los 500 pesos Necesito leche Déme los 500 pesos, va, va Ay, aquí están Gracias Hasta luego, nos vemos ¿Cuántos vasos ves aquí? Uno Como la cantidad de amigos que tenés Mirame un E ¿Eh? Gracias ¿Cuántos cuatro más cuatro? Ocho El culo te abro ¿Qué? So, jamón y tomate Cuando me molestan a mí ¿Quién? Mi tía ¿Quién? Mi tía ¿Quién te preguntó? Ya se enojo Mati Ándate la rec... Siéntate en la mesa que ya está la comida No Oye, ¿le puedes echar un ojo al carro en lo que le pongo al parquímetro? Sí, obvio, obvio Va, gracias Dije, güey, o sea Oye No te había dicho, pero se te ve muy bien la barba Ay, te gusta Te quedas muy bien Ay, gracias, me la voy a dejar entonces Mati ¿Pero qué es esa barba? Pero no me dijiste que me quedaba bien Quédate quieto, ahí está tu ex ¿Pero qué haces? Ay, mira, 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 mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor, atención Leemos bien las preguntas Porque estoy viendo confusiones que vienen de no leer ¿Vale? Leemos bien las preguntas A ver, si no leemos bien las preguntas La respuesta va a ser errónea ¿Eh? Leemos bien porque no quiero mirar a nadie ¿Vale? Pero... A ver, antes de poner tonterías ¿Eh? Intentamos leer hasta el final ¿Vale? Que estoy viendo cada mierda, ¿eh? Pero cada mierda No quiero mirar a nadie Raúl Pero... Pero bueno Hasta el final, Raúl Lea hasta el final La última parte Joder A ver Es que tenéis compañeros ¿Eh? Que por no leer la pregunta Hasta el final Están poniendo cada bazofia Que es que es para mear Y no echar gota Hasta el final, Raúl Coño, que no es eso La recuperación Es el lunes que viene ¿Vale? Teacher ¿Puedo ir al baño? ¡Ah! ¡Ah! ¿En inglés? Encontramos unas pisadas Afuera de mi cuarto Nos acabamos de mudar Son unas patitas de bebé Pues igual en la ventana Exacto Y yo le dije No puedo ir a cagar tranquilo ¿Vale? ¡Es mi fanario! ¡No, no, 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 no! No, 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 no Ahora, 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 ahora ¿Vale? ¿Vale? ¿Me hiciste dos? No, me hiciste dos Pero esto no es normal No, no es normal ¿Y cómo alguien puede Hacer esto sin esta semana? Tenía huellas digitales ¡Baluda! ¿Vas viste toda la gente que hay? Sí Pero da, me vas a decir Que esta vieja de culo Tenía tantos amigos Matías Es mi abuela Es su funeral Ay, mi amigo No llores ¿De quién murió? De diabetes Ah, le metió los postrecitos Nadie habla de lo incómodo Que es ir a terapia Bueno ¿Me debes la consulta? Ah Sí Bueno, aumenté Está 25 mil pesos la sesión Ah Sí ¿Te puedo transferir? Sí, obvio El alias es Trombón Trombón Ratón Yo intentando ser buena persona Sí, ¿cómo te va? Mira, acá encontré tu gata Estaba en mi casa Le vi en su collar Uy, se escapó Uy, muchas gracias Sí, qué bueno Bueno, te quería preguntar ¿Qué recompensa hay? ¿Cómo? No, claro, la recompensa Por recuperarla Ah No, no, no hay No Yo vivo a la... Hola, mi amor Bienvenida ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Pero no viste que todo el mundo está hablando de la nueva Coca-Cola con sabor a Oreo Ay, no sabe nada ¿Qué hora tengo? La probé hoy Así no se hace, querida Sí, soy Ay, ¿qué pasó? Esto es un milagro ¿Dónde estoy? Estás en un hospital Estuviste en coma durante cinco años ¿Qué hora es? Son las seis en punto De la mañana Uy, cinco minutos más Ya va Ya va Ay, para que me mandó un mensaje mi amiga ¿Ya se besaron o qué? Shakira Shakira, ¿eres tú? Shakira, la pelota Pelotudo ese Hola, sí Te puedo pedir un frappuccino Doble Y un gelato Y un gelato Sí No traje mi billetera Ay, amiga No pasa nada No pasa nada Escucha Cancelame el gelato Vamos con el frappuccino Cuando mi tía me dice ¿Y la novia? A ver, tía ¿Y mi tío? ¿Dónde está mi tío? ¿Y mi tío? ¿Te aseguro con la otra, verdad? ¿Y mi tío? ¿A verdad? Boludo ¿Vos viste toda la gente que hay? Sí Pero da Me vas a decir que esta vieja de culo tenía tantos amigos Matías Es mi abuela Es su funeral Ay, amigo No llores ¿De qué murió? De diabetes Ah, le metió los postrecitos Nena Acá te traje el ¿Qué querés, mamá? ¿Qué haces? Ay, mamá Estoy en medio de una meditación Es reiki, mami Es reiki ¿Qué tienes en los pies? ¿Qué hace ese hombre que está ahí? Estoy manifestando ¿Pero qué te importa? Sí, mucho reiki Mucho reiki Pero poco darle comida Gato, ¿eh? ¿Me podés dejar tranquila? Estoy meditando Pobre floppy Está cagando de hambre Vos no le dan de comer La tengo que desencargarme yo Eso, ella va a hacer meditación En el cementerio va a hacer Mirando los chakras Ahí con el arcángel Benito ¿Sabés qué? No ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala ¡Ay, mamá, vas, 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 vas Mati, comemos algo? Yo te acompaño, pero no quiero comer nada ¡Ay, qué rico! Oye, no, pero es mío Dijiste que no querías Bueno, pero ahora quiero ¡Hola, Mati! ¡Ay, día de compras! Vamos a gastarnos todo Ay, me siento re culpable Gasté un montón No, vamos yendo por el auto ¿Qué se hace de noche? Ay, pero vamos a caminar El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, es que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría Ninguna operación estética Me parecen horribles Mati, ¿pero qué te hiciste? Ay, te gustan, son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! Ay, pero el vino no te cae mal ¡Naaa! ¡Ay, me cago, me cago, me cago! ¡Que me sale el chorro! ¿Qué es esto, boludo? Ay, miren ahí ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron, ¿te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda Ay, boluda, saliste horrible Pero es peor que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! Ay, floppy Ay, perdón, floppy, perdón ¿Me pasa el dedo? La maldad se está por ano de mi otra vez No lo puedo evitar Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Ey, hermanito Juega hasta la play con mi ¡Ay! ¿Qué te pasa? Dañé a un mosquito Ah, bueno Gracias ¡Ay! ¿Ahora qué? Dañé a una araña Me salvaste la vida Soy un héroe Maxito, ven y saluda a la tía Ah, y sigue con el mismo borrito ¿Cuándo vas a bañarte? Ay, Diosito ¿Cómo te gusta tentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Tengo un mosquito, tía ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? Ah, sí Sí, claro que lo sabía ¡Maldito hijo de... ¡Táñé a una araña! Ay, alégala de mí Alégala, alégala Ay, cariño Le salvaste la vida a la tía Soy un héroe Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted ¿Qué se siente que le salven la vida? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¡Táñé a una araña! ¡Es increíble! ¡Este niño es un héroe! Hola, mamucha Mira dónde estoy Estoy acá en Machu Picchu Estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión Está nevando afuera Ay, amigo Este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerlo ¡Goludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño Está todo induntado Todo cagado ¿Sabés que dejaron el solete ahí Se llenó todo de agua? ¡Horrible! Tengo un papelito ¿Y estás seguro que no fuiste tú? ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las ocho ¡Ay, cómo se para! Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí Mati ¿Pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación Y eso Mati Pero Hay que pagar todo esto ahorita No, no Me dijeron que la anotaban No sé Lo escribirán en la pared Pero yo ¿dónde voy a poner mi ropa? ¿Ahí? ¿Te entra? ¡Ay, qué lindo que se ve la nieve! Bueno, entramos Dale Meste que andale ¡Ay, estoy re relajada! ¿Qué haces? ¡Ay, que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto ¡Ay, yo le dije! ¡Que me devuelva los siete pesos! ¿Cómo nos sirve? ¿Podemos guardar silencio? ¡Qué hermosa la cascada! ¡Siete pesos yo le pedí! Mati, guarda silencio Venimos a escuchar El Bosque Hay una película en el cine que se llama Silencio Tengo un hambre ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? ¿Anto? Mati, cállate Cállate ya ¡Ah! Maxito, voy a estar cortando una cebolla, ¿ok? ¿Va a cortarla como te cortó ella a ti? Nah, yo no seré tan cruel ¿Por qué me dejaste, Camila? ¡Tío, te amo! Siempre te regalaba flores Te acompañaba hasta tu casa en la noche Pensaba que a la vuelta me esperaban cinco brazos para robarme ¿Estás llorando? Es la cebolla que me hace la rime Ah, sí, claro, la cebolla A ver, deja que la corto yo ¿Por qué el gato tiene otra familia? ¿Acaso nosotros no somos suficientes? Ah, no lo puedo creer Mis dos hijos llorando ¿Pero qué tuve yo? ¿Dos hijos o dos lloronas? A la cebolla que no se lagrimea ¿Cómo va a ser la cebolla? A ver, dame eso ¿Por qué tuve hijos? Yo era tan feliz Tuve tantos sueños que nunca pude cumplir Ay, ¿por qué están todos llorando? ¡A la cebolla, maldita! ¡Ay, qué inútiles! Dame, dame eso ¿Por qué? ¿Por qué le puse el cuerno a mi esposo con el vecino? ¿Mi mamá no dijo que venían visitas? No, no lo dijo ¿Por qué siento que esto ya lo vivimos? No, 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 solo eso Chicos, no me asusten porque tengo diarrea A tu culpa por cortarle la cabeza hace dos años atrás Mássugu, no me asustan ¿Dónde estás? Maxito, ¿qué hacemos? Hay que hacer el ritual infernal Tómense las manos ¿Ven a jugar a la cama? ¡Ah, hay un aplauso para los novios! ¡Boco! ¡Qué idiota! ¡No huyan, cobarde! ¡Solo mi abuelita! ¡Ah, un parme! ¿Qué está haciendo? ¡Está acabando una tumba! ¡Se vea! ¡Se va a ir! 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 ¡No creo que salgamos de esta, Maxito! ¡Hemos salido de peores! ¡Guau, guau, guau, chatea! Gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro Oh, sí, baby Cuatro a septiembre La llamada que llegaría Me dicen que hay ataque No llame a la poli... A la policía Mi hermano se está rogando No, 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 ahí no No es lo que crees Se mete de la blanca ¡Solo es creatina! Se mete coca tina ¡Creatina! ¡No, mamá! Jeje, la inocencia de los niños ¡Mi hermano es un adicto! ¿Cómo que tu hermano es un adicto? ¡Humma y vende coca! Ya le dije que esa güeya tiene mucha azúcar ¿Qué te dije de tomar coca cola? Es creatina Ah, ¿y puedo tomar yo también? Obvio que sí Ven una cucharada y te pondrás bien Terminator Con esto va a ser suficiente ¡Guau! Cabrón, siento el efecto Amanito tu mochila Oh, gracias Policía, las manos donde pueda verla Todos al suelo, al suelo ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Es creatina! ¡Solo es creatina! La mochila, enséñame la mochila Uno va en la coca tina y Loto la toma ¡Ajá! Con que solo es creatina, ¿eh? No, oye hijo, eres traficante Y aún así me haces pagarte la comida, hijo de perro ¡Eso no es aloceo! ¡Te voy a matar! ¡Eso no es mío! Por fin casa sola Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito Hay que quitársela Hijo, ven aquí ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo, el juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto, si pierden el dinero es mío Ay, no, no puedo perder ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Ustedes lo tenían planeado! ¡Claro que no, aprende a perder! En la vida no siempre se gana, cariño Pero hoy sí ¡Aguela! ¡Oh! Aquí tienes, cariño Tres mil y la billetera de tu papi ¡Toma, abuela! Toma a una familia Y no quiero que hayan secretos entre nosotros Oigan, a este En nuestra familia no hay secretos, hijo Sí, pero para estar seguro Cambié tu moto nueva Por este detector de mentiras ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva Sin consultarlo conmigo? ¡No! ¡Claro que no! No puedo creerlo Yo jamás compré algo sin consultarte Eila, ¿a dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! Eran los ahorros para la universidad de Max ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? ¡Está bien! Mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico que juega videojuegos todo el día? ¡Claro que no! No deberían aprender a mí Yo no tengo secretos Bueno, tal vez uno o dos ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo No, José Solo fue una vez Te lo juro ¿Eres tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series más queridas de mi perfil Y es que vuelve El día uno Intentando comerme esto Sin que me entren arcadas La última vez tuve que abandonar el reto Porque no lo conseguí Pero hoy me veo más fuerte No, no me veo más fuerte ¡Mierda! Tres, dos, uno Bien ¡Hostia! Vale Lo voy aguantando Creo que puedo aguantar sin agua No ha sido para tanto Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? ¿Eh? Ah, si es el mío ¿Dónde está? ¡Mane, tú! ¡Qué temazo! Ah, ya ves Aquí, aquí está Por favor Silencio que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra ¡No, no! Yo hablo portugués hace dos años ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí Ah, no, no ¿Y por internet? No le entiendo ni una verga a esta mina Esta mina es de España y huevos ¡Ay, ay, no! ¡Huevos están pro! ¡Wow, qué rico! ¿Crees cómo se dice huevos? ¡Huevos! ¿Y queso? ¿Por qué no te dejas de hinchar los ovos y comés? Vale, dale, dale Güey, no mames Le pedí un agua, me di una capirinha ¡Me entendió mal! Igual me la tomo ¡Ay, mira qué hermoso! Ese líneo, las roquinias Mati, pero no porque le pongas ciño Es hablar portugués, ¿eh? Cerra un poquito el ojetinio ¡Ay, mira! Es cola de surf ¿Y dónde estará surf? Que le quiero ver la... ¡Mmm! 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 Maxito, voy a jugar con tu prima que está sola Que me agarre la bola ¡¿Cómo?! Que así es mi prima la Lola ¡Ah, no! Es tu prima Flor, la modelo Tan una prima modelo Aquí viene entrando Flor La modelo con olor ¡La monol con olor! ¡Ah, que todas mis primas son boludas! ¡Ah, no! ¡Me voy, lo bien, idiota! Siempre me tratas mal Odio jugar contigo ¡Renuncio! ¡Me voy! ¡Maldito y no útil! ¡Tú! ¡Haz la presentación, tú! Bueno Dama y caballero Contemplen a la modelo Flor La que tiene culo de castor ¡No! Y cara de leñador ¡No! ¡Sí, no! ¿Y cómo, pues? Dame eso Aquí viene rompiendo la pasarela El gran Maxito Enseñando su pito al piso Combinando un estilo mafiosito Patroncito y culo al piso ¿Cómo que culo al piso? ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? Dije que no ¿Y esto otro? No No ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor ¿Y eso, hermanita? Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larry Jr. Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita Ya viene familia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! Sí, ahorita No, Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Delen más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Este niño ya me ensució Al asiento del carro ¡Ay, no! La abuela descuidada Ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! Vamos pa' la playa Pa' curarte la lima Cierra tu talla Abre la... ¿Y esto qué, Junior? ¡Cuántas veces les he dicho Que no tienen que desperdiciar el agua, Junior! ¡Mamá, te lo puedo explicar! ¡Ahorita mismo te lleva este agua para la casa y la rega en el pasto de la vaca! ¡Está bien! ¡Tienes razón! Ustedes tienen que aprender a no desperdiciar el agua Y no me voy a mover de aquí hasta que riegue todo ese pasto Y por último quiero que me lave la pila de las vacas Y ustedes también no desperdicien el agua Hay que cuidarla ¡Quiero una dona! ¡Yo quiero pizza! ¡Yo quiero unos tacos! ¡Yo quiero quejas! ¡Yo quiero la galleta! ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ay, allá va! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No muy valiente puede ser! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Último momento Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior El cual había incautado un millón de dólares del banco ¡Junior! ¡No, no! ¡Para yo, hombre! ¡Para yo, hombre! ¡Para yo, responda a todo lo que se le pregunte! Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero ¡Responda! Está bien, lo enterré en mi casa ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguanten que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¡Ugh! ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mamá! Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates ¡Oh, abuela! ¡Pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito ¡Hay que quitársela! ¡Hijo, ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela ¡Muy bien, hijo! ¡El juego es así! Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto Si pierden el dinero es mío ¡Ay, no! ¡No puedo perder! ¡Lo tengo! ¡Puta! ¡Lo tenía un planeo! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! ¡En la vida no siempre se gana, cariño! ¡Pero hoy sí! ¡Aguela! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Tres mil y la billetera de tu papi! ¡Tama, abuela! ¡Ay, por Dios! ¡El desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña! Maxito, pasa al frente y lee la página 46 Claro, usted descansa, yo haré su trabajo ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer Pero a mí nadie me paga por leerle a estos inútiles ¡No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados! ¡No, maestra! Mejor ni nos hacienda ¡Ay, esto me trae viejos recuerdos! ¿Acaso te volviste loco? ¡No, yo no fui! ¡Oh, muñeca! Siempre soñé con besarte ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¡Mua, mua, mua! ¡Date la vuelta, perra! ¡Oh, eso es lo que quieres, eh! ¡Oh, ajá! ¡Tama, ya, denunciar! ¡Maltán, controladano! ¡Oh, te gusta que te ahorques, verdad! ¡No, no viste a mí! ¿Qué estás haciendo? ¡No, sí! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! ¡Hm! ¡Qué muñeco tan raro! ¡Oh, princesa de Avalor! ¡Dejadme subir! ¡Ahí va! Oye, pero ahí está la puerta ¿Qué tengo que bajar, flaco, dale? ¡No, na, compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! Hostia, señorita, pero se le ha olvidado darme la mano Señorita, tu rascuacho A mí me dice princesa ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazo Me pego un tiro en los huevos ¡Qué conquisté! Che, gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale Dale, que tengo un cachito ahí ¡Aaah! Che, vamos a la habitación Le damos matraca ¡Y esta es la habitación real! Hostia, pero qué linda, joder ¡Ajá! ¡Ay! Una libélula, hostia ¡Ay, mira! ¡Aaah! 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 Su hermana está muy triste Porque se peleó con su novio, el Fer ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo Menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari Eso tenía plata Te dije que no digas nada Con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari Fer Ari Fer ¡Ah, exagerada! ¡Mítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie La de Lucifer ¡Lucy Bolseta! La Lucy Bolseta ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas O las siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rando! Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos esta película ¡Ay, mira! Una de Jenny... Jenny... Jenny Wayaniston Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque a tenés un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay, hoy es feriado! Podríamos ir a la feria Están todos los juegos en oferta ¡Fer! ¡Fer! ¡Arriba, campeón! Que son las ocho Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias, Jaime Ormianate ¡Levántate! La directora te dejó un mensaje ahí, vel Soy la directora Va a cagarte ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca va a escuchar Cuenta comunitarles que su hijo Es el peor estudiante de este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó En lavamanos También lavó El piso y escribió Con jabón En las paredes Pongan papel higiene Con nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Che, pa' que me escuchan, pues Luego acudió al maestro de inglés ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Maxito queda así Van deshidro, por Diosito Y hago este video Porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza Y no queremos que venga al colegio Por dos meses No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero hazte Escuchalo que sigue O sea, hasta este video No puede escucharlo la madre Pero Maxito cae en la delincuente No, todo menos eso, hijo Duerme Tengo que montarme un hot dog El otro día Ustedes saben que a la palta Se le hizo aguacate No, yo salí a la cafetería Y vi al novio de mi hermana Con otra Con la vecina Yo dije no Y yo no sé qué le pasa A los influencers Ahora que se creen todos cantantes Me meto a internet Una canción nueva Todos los días Horrible Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo Iris Once canciones nuevas Otro influencer más Que se cree cantante Yo ya no lo sé Fanática de los realities Tres mil pesos Yo les salí a la cuenta ¡Fuera, barca! Todo el día hablando, boludo Todo el día Te he comido un loro, boludo Dejate de joder Concha, la hora Todo el tiempo hablando No, yo tuve que llamar a la compañía Ay, mira, una jirafa Un jirafa Mira las pelotas que tiene Me siento como un animal Me está mirando todo Ay, mira, una mantarraya Ay, ay, no No, no, no Ay, no ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo Iris No es tan burro para escucharlo No se sabe No se sabe Hasta yo quiero saber Pero no sé Mañana me voy a París Ay, qué bueno Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones 16 de mayo ¿Eh? Iris se llama Hola, ¿cómo estás? No te entiendo una mierda Ay, 15 pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de las Lules va a salir carísimo Ay, mirá, 3 pesos Pero te dije que son dólares, pelotudo 3 dólares tengo que hipotecar la casa ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la ticha ¿Qué olor a miel? Vení, me saca foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mira, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón, chingón la pelota? Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Gracias, es una mala palabra No manches, es un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme aquí, estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos, el césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero aguas, gracias Mati, este es un museo ¿Este es un museo? Ay, vamos, vamos ¿Quién tiene la pelota al aire? ¿Quién tiene más culo, Joel? Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15, moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Ay, amor, llegaste ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé viendo una peli con mi amiga ¿Te molestas? Si llaman tus únicas tres amigas Para comprobar Adelante No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda ¿Qué? ¿Sabes algo de aquí? Cuando te vea te daré una paliza Maldito Maxito, pita chiquita Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Si, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuelga? A ver, dime Eres un cornudo, hijo Igual que tu hermano Solo dos unos boludos Mamá, Sasha Se quedó con vos, ¿no? No, asegúrate que yo con el otro ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby en el baño Dejé un surete extraño ¿Te puedes saber dónde está vos? Ana al baño Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes Hazlo para que veas que no miento Sí, estuvo conmigo Jugamos videojuegos toda la noche Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche Porque él me ama a mí, no a ti, fea Eh, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Ok, entiendo, muchas gracias, directora ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala Y que las cosas se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear, inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo No, a mí no me lo metió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Velo tú mismo, está en el placar Hijo, te volviste loco Un niño desapareció y creemos que está aquí Y yo les digo que no, pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey, tú, las manos donde pueda verlas Hace hombres, secuestro al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Esperen, por favor, de verdad fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya aprendí Ey, tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla Con su debido respeto, padre Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana Se despertó el modo ultra sinceridad Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor Yo le hago las comiditas Tu cometa sabe a caca, sobrina ¿Qué pasa mi cena? A todos solos aire y es aire contaminado con tu estupidez Me das pena ajena, nena, no sirve ni para hacer la cena A mí me rapió feo Vamos hija, me voy de aquí Mócate, venga Que harías preñada vuelta Maxito sincero a la calle No entiendo cómo terminamos viendo una película india Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? Cárate de preocupación, idiota Estoy preocupada porque Maxito está viendo una película con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? No, ay no Pero claro que sí ¿Qué están haciendo? Película mala, película sorrete Esta película más mala que un sorrete Lo sabía, amo ese juego ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? Juega conmigo, amor Ey bebé, ¿y si cierras la puerta? Ah, tontita, en esta casa no se pueden cerrar las puertas Ah, claro que se puede, para eso son las puertas, maldito flojo Yo que tú no hago eso Alguien está por cerrar una puerta en mi casa Las puertas son para abrirse Pues no se da mientras yo viva Y también son para cerrarse, no es tan difícil Ay, la puerta se queda abierta, ¿entendido? Babá, te están poniendo como golpean al malo Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes Acá la pal de tan cinco de mames ¿Tú apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda, compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial, gane Ay, no Dama, pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá, me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¿Eh? ¡Me pica el culo! Pero ¿dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? Ay, es que eso es para vampiros old fashion Yo soy inversión actualizada ¿Pero qué me hiciste? Pero este se transformó en gorila, no en vampiro Ay, amigo, tengo hambre ¿Te puedo chupar la sangre? La sangre Ay, pero esto es sangre de vaca ¿Qué te pasa? Y volví el otro día como que... Este perro Sale todo el tiempo, no me lo puedo creer No te entiendo ¿Eh? No te entiendo No te entiendo Pero la puta que lo parió, ¿cómo que no me entendió? Le traete los chorizos Mirá, 99 centavos en la pizza, vení, yo te invito ¿Me prestás dos dólares? Tengo cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz a la calle Bludo, toallas gratis, llevémonos ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Para Te lo hago yo por 50 dólares Ay, pa, tengo hambre Hace media hora que te estoy diciendo comete algo Pa, tenés que apretar el botón rojo ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotudo A ver que te saco una foto Otra vez no, papá, dale Ahí está, te saco una foto Papá, deja de joder No, no, pero mira para allá Basta, boludo Ya sacaste 4.999.700 fotos Se está colando y se quiere colar en el chote No puedo pasar A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos Ah, no, pero usted es un niño malcriado Mal educado Mal formado Mal nacido Mal parido Cállate, vete a la dirección ahora ¿Por qué? Que te vaya Malditos envidiosos De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora Yo soy la directora Aléjese, no se acerque a mi huevo ¿Por qué? ¿Por qué hay eso, Maxito? ¿Qué dices? Ayuda, la directora me quiere comer los huevos Ay, niño, cállate Voy a ir presa, estúpido Oigan, ¿qué es este escándalo? Me abofeteó los huevos Y usted a mí nunca me quiso tocar ahí ¿Pero qué les pasa? Por Dios, ¿están todos locos o qué? Ok, dime, ¿dónde te pegó la directora? A los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó Luego los pisoteó Y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos kinder son re caros Pero me los compró igual para mí ¿Eso fue lo que rompió? Sí ¡Liberen a la directora, oh! Mamá, usted que le sabe al inglés Me ayuda con la tarea por fin ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché los gritos anoche? Ahora es toda una bilingüe, eh ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Daddy! Hit me, yeah! Oh, yeah, baby ¿Pero qué carajo? Hit me, strong, yeah! Y así gritaban Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía ¿Entonces no era vos la que aplaudía en inglés? No, ¿cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, Daddy! ¡Oh, my God! ¡Oh, Daddy! ¡Ya! ¡Súpame las patentes! ¡Basta, Maxito, por Dios! ¡Basta! ¡Só mala vos! ¡No me querías enseñar el inglés! ¡Que no era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! ¿Quién no supo que gritaba? I'm your mommy, I'm your mommy Y yo le grité You are my mommy Y mi papá gritó ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de puta! ¡Te quemó la porca! ¡Estoy quedó en el tiempo! ¡Estoy abar! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡La dio a Nig разработ! ¿Y desde cuántos libritos tiene novia? ¡Novia! ¡Cariño, libritos tiene esquizofrenia! ¿Cómo así? Dígale el juego, amor. ¿Cuál juego? Hey, aquí están. Nos estábamos esperando. ¿Quién es? Yo y mi novia, que está ahí sentada. ¿Dónde? Papá, sígale el juego. ¿Cuál juego? Te dije que iban a venir a cenar. No me discutas más. Yo soy el que paga la comida y eso me convierte en el macho de esta casa. Perdón, amor. Yo no quería evitarte. No me dejes, por favor. ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? Quiero irme. Él paga toda la comida que tú quieras. ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? ¿Toda, Maxito, ojalá? Para nosotros, 45 hamburguesas, triple, con triple queso cheddar, bacon y barbacoa, con 3 cocas, 3 litros y de potre, 58 kilos de helado. Muy bien, ¿y tú, amor, qué quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? Tienes que comer algo. No, deja este plato ahí, ¿cómo? No me tienes con los platos de nuevo, ¿no? ¡Vámonos, los diez! Hola, mamá. Hola, cariño, ¿qué quieres? Que, nada, que hoy me voy de fiesta. ¿Qué pasa, qué pasa? Hoy no voy a dormir. Hoy no voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido. Pero, mamá, que solo me voy de fiesta. Que solo me voy de fiesta y yo qué sé si estás bien o te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día. ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque. Que no, mamá, que no. Ay, tío, es un hijo centro adicto de mierda. ¡Joaquín, mire tú algo! Mientras mañana llegue vivo y con una barra de pan, a mí me vale. ¡Ah! Es que entre todos vais a acabar conmigo, ¡yo que te he dado la vida! Venga, mira, este, este es el único que me entiende. No, Valentín, no, si contigo no va la cosa. Desde la primera fila, hablando en clase. ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi. Estuvo súper divertido. No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Eh, Javier y Santiago. ¿Puedes saber qué hacéis de charleta en clase? ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! ¿Un golazo? Es que ese tío es su máquina. ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces? ¡Tú! ¡No! 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 ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo. Todo eso te compraste. Falta una más todavía. Toma, agarrate. Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo. ¡Ah, esto! ¡Ah, es que me saqué el zapato es más cómodo! ¡Ay, pero pica! ¡Son picantes! ¡Ay, boludo! ¡Pero ustedes le ponen picante a todos! ¡Shh! Yo no fuera me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de... ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño. ¡Ew! ¡Ew! Voy al baño, ya vuelvo. ¡Boludo! ¿Pero qué haces acá afuera? ¡Vamos a ver la película! Pero ya terminó la película hace media hora. ¿Cómo que terminó? ¡Ya están llegando! ¡Ay! ¡Yo odio esa vieja! ¡Te creemos superior! ¡Rin, rin! ¡Ah! ¡Mónica! ¿Cómo estás? ¡Un beso en un cachete! ¡Un beso en el otro cachete! ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¡Dijiste algo! ¡Es que se me desarma el rulo! ¡Ah! ¡El rulo! Igual tu pelo ya está arruinado. ¡Igual que tu cara! ¿Cómo dices? ¡Que la pelu está cara! ¡Ah, cierto! Siempre olvido que ustedes son pobres. ¡Mmm! Maxito, ¿quieres poner algo de música? ¡Llego a mi momento! ¡Si sigo escuchando a esta vieja la voy a ahorcar! ¿Dijiste algo, Mónica? ¡Compré molleja para cenar! ¡Yo soy vegana! ¡Agarrame la banana! ¡¿Qué es, vieja concha seca?! ¡No te oigo nada! ¡Estúpida te odio! ¡Si creen mejor que nosotros! ¡Pero la verdad es que eres una vieja apestosa! ¡Mantenida por tu esposo y poca cosa con un hijo mocoso! ¡Vieja concha mugrosa y culo defectuosa! ¡Ay, se paró la música! No, te juro que la verdad que después de haber visto la Sociedad de la Nieve quedé 100% en shock. ¡Ay, mira boludo! Esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer. Me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? ¡Boludo! ¿Viste lo que le pasó a Vicky el otro día? ¡Mirá qué pelotudo! ¡Mirá cómo maneja ese pelo! Bueno, te juro que me encanta este lugar, la verdad, para vivir acá por favor. ¡Cruza, cruza, 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 cruza! Cuenta la mujer, mide 170 metros y simboliza una pareja de tango. Che, me estoy cagando. Vamos al baño. ¡Ay, mira una jirafa! ¡Mmm! ¡Está tan rica la jirafa! ¡Eja! ¡Mira qué lindo con una foto! ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo! ¡Para que me quedé sin espacio! ¡Ay, para que borro estas fotos de Lord! ¡Ay, mira boludo tu familia! ¿Y acá qué pronga hay? ¿Sabes lo que digas? ¡Aún eres un niño, Maxito! ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el ano mega? ¡Maxito, estoy entrevistando a la niñera! Hola, ¿cómo le va? ¡Ay, qué asco, Pepe! Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga, ¿sí? ¡Adiós! ¿Seguro le asusta lo poquito que le pagas? ¡Le pago 100 dólares la hora! ¡Pues nómelo a mí y yo me sé cuidar mejor que nadie! ¡Va a tu maltrato a los Maxitos! ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha, amo a los niños ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro, venga, es por aquí El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas Sí, como todos los niños ¡Ayúdame, por favor! ¡Data, señora! ¡No a mi madre! ¡Me tiene secuestrado! ¡Me quiere sacar los órganos! ¡No! ¡No le creas! ¡Cállate, estúpida! ¡Qué niño! ¡Ya me sacó un pulmón y le gusta comer hígado! ¡Cállate, estúpida! ¡Le juro que no soy una secuestradora! ¡Soy la madre de verdad! ¡Hasta chanclaja el cuchillo que usa para rebanar a sus víctimas! Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Oh, hello, ¿cómo estás? No entiendo Pero... No entiendo ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York Y me compré esta cartera a Steve Madden 300 dólares 300 dólares Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos Mati, vente, vamos en taxi Ah, pero acá son... Son rosas Ah, porque allá son yellow Son yellow, todos yellow Qué lindo edificio, ¿no? Sí Pero el país es más grande El país es más grande Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés Porque yo tengo un inglés británico Sobre la beso, en toda esa hausica Ah, la gato, a Tuck, a Raca, a Tuck Pero, eso no es inglés ¿Qué hablas? Ingoble. English Sobe en inglés Inglés Qué tocas, pelotú Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano Ya m'oaaay ¿Te alcanza? Ay, me tobé el torcillo Ay, 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 mi tobillo Ay, ay, amor, hola Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental Seguro, eso se ve feo Ay, está bien que es re feo Perdón, mi hermano Mentira, amor, él es adoptado Vas, comete la bu... No me dolió nada Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? De color, huevonete No te hablas de idiota, es mi novia Así se arrojó Mamá lo dejó a mi cuidado, amor, no te molesta, ¿no? No, claro que no, pasa, Maxito Gracias, Sofía, estaré en la cocina Me llamo Carla, ¿y quién es Sofía? Ay, Dios, no ¿De verdad tienes que estar aquí, sí? Para que no hagan cochinar Al menos podemos cambiar de lugar Juan, no cambiamos Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda Ay, ok De cucharita Alexa, apaga la luz Ay, algo me tocó el culo ¡Fue un losito! Me cortaron al internet Me vi obligado a salir de mi cueva Pero cuando estaba por salir Escuché un montón de gente hablando ¿Se puede saber por qué no pagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis Para que me perdones Y me quedé sin un peso, Mónica Ajá, ¿y tú crees que yo con estas chichis enormes Saldré con un pobre como tú? ¡Claro, sí yo las pagué! ¿Quién pindó a choran a esta persona? ¿Y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía Familia, no hay internet Tuve que dejar la manualidad Que estaba haciendo en el baño a la mitad Ay, mijo, ¿qué haces viendo Arte Atac en el baño? Más bien será el paja Atac Oli de poli Le expliqué a la policía Que habían un montón de extraños en mi casa Y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar Oigan, ya viene la policía Váyanse de mi casa extraños ¿Cómo que extraños? Si somos tu familia Pasó tanto tiempo en la computadora encerrado Que ya ni se acuerda de su familia al mes ¿Qué no familia? ¿Qué no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia Policía, tenemos que revisar el lugar Sí, yo la llamé Llévanse a todas tus pobres Que no me pagaron mi internet ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no señora, todavía nada Pero ya pasaron dos semanas ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas cada cinco minutos Llamaré de nuevo, tal vez ya apareció No, basta, dame eso Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Jejeje Va a correr sangre Extraño a mi bebé A ver, a ver cariño ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías? Y Maxito entra por esa puerta en este momento Ay, pues le llenaría la carita de besitos Y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño Y ahora mientras tanto El pantalón hasta acá desborda Mientras tanto Maxito la tiene gorda Mi niño volvió ¡Maxito! ¡Ale! ¿Dónde estabas? De vacaciones ¿Dónde estabas? De vacaciones ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! Amor, no te vas a darle besitos Y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte Estoy despierto Estabas Ay, Mati, tengo un buen de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste Préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tiene descuento Bueno Ahí tenés Come ¿Solo eso? Se te lleve un montón Mati, pero tienes todo eso Ochi Le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean Me das un poco de tu... No, cómprate uno Cómprate, déjate... Como saben o no saben Pero le compramos dos vestidos iguales a nuestras hijas Porque nunca lo habíamos hecho Y esta fue la reacción de ellas al verlos ¡Ya! ¡Ábralo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un vestido! ¡Un vestido! ¿Y eso? Abre, 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 abre ¡Zapatos! ¡De princesa! Estos son tuyos, Mochi ¿Te gustan? ¿Es que yo ponen eso? ¿Te gustan? ¡Wow! ¿No se han dado cuenta de algo ustedes? ¡Que los vestidos son iguales! ¡Wow! Sí, yo quería tener un vestido así igual como Isa Ya después fueron a ponérselos y así quedaron Yo sabía que si iban a ver divinas las amo tanto Tengo estas, amiga El Arcado, el Monopoly y el Catán ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás Bueno, ¿de qué color querés que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco Eh, rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no Rojo lo voy a hacer yo No, Marta ¿Y mi color? El rojo lo saben todos No, no Hay azul, amarillo y blanco Ya te lo dije Hay azul, amarillo y blanco El que responda a esta pregunta correctamente se gana una hora libre Silencio, silencio ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? Doscientos seis ¿Cómo? Doscientos seis Muy bien, libritos ¿Tienes hora libre? Sí Ah, me recagó La boca Maxito Ah, sí, sí, lo escucho ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? Jesús No Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Excelente, libritos Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado Gracias, profe Yo lo dije primero ¿En qué país está la Torre Eiffel? En la Torre de su culo En la Torre de su culo Correcto ¿Qué carajo me dijiste, libritos? No, no fui yo, Juan Te crees muy vivo, eh Ahora perdiste todos los premios Y se los voy a dar al que responda esto ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? Cuatro Cuatro Muy bien, ganaste todos los premios de vuelta Ah, váyanse a cagar ¿Cómo qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se vayan todos a la mierda Cuando compras un teléfono de segunda mano Este debe de ser el vendedor Qué tío más raro Hola, hola Raúl ¿Eh? Hola, Raúl, ¿qué tal? Raúl no Rulas ¿Vale? Rulas Sí, sí Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas Eso debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, él mismo Agustín Chiquitín Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvil Venga, como veis está perfecto Hombre, aquí está, está estallado No es como la foto Está estallado Mira, escúchame, como un bicicleta así te voy a estallar y otra cosa, ¿vale? Fermins Me llamo Agustín Agustín, calladín Eh, oye, ¿y tienes el pin o...? El pin, claro, claro que lo tengo ¿Cómo es? Que lo quiero usar Hombre, te he dicho que lo tengo, ¿no? Que te lo voy a decir Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? ¿Eh? Venga, dame la pasta No, oye, oye Oye, que al final no me interesa, ¿eh? Toma Si no te interesa, dame el móvil Te lo acabo de dar No, no, el tuyo El de verdad Pero ¿cómo que el mío? Ya me lo ves Me estás robando Pero bueno, pero entonces esto es un robo Pues claro, Fermín, que no te enteras Chavalote No, no, pero... ¡Policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío ¿Eh? ¿Me escucha? No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso también me lo llevo ¡Oye, eh! ¡Adiós, parguena! ¡Dale, Fermín, chu! ¡Dale, Fermín, chu! ¡Ve a jugar con tu primita, que está muy sola! ¡Qué chiste sola que se compró un perro! Maxito, no seas malo Ve que estás jugando la comidita Cuéntame que cocinarte Es una crumbletutti multi Fruatiluki Parece que le encantó ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mami Pues tu mami es una tonta, cocina como el culo Maxito, no seas malo con tu prima Este plato no es nada estético No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada Tal vez sea porque no había nada ¡Calla, ahí está la boca! Bueno ¿Qué más preparaste? Esto es una fina hamburguesa gourmet de primera calidad con feta de mortal y choco crispy Un culo arrugado sabe mejor que esta hamburguesa ¿Cómo sabe eso? No preguntes si no te gustan las respuestas Pásame el pan ¿Qué? ¿Y eso? ¡Ah! ¡Esta es mi banda! ¡Marciano Music Park! Tu banda, si vos ni de música, ¿sabes? ¡Vamos muchachos! ¡Tres, dos, uno! ¿Te gustó? ¿Y eso que solo fue una probadita? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!